Acaba de llegar el Primo Lucas, Primo Lucas que por lo que veo no se ha mojado por a llegar como nosotros. No, pero porque ya llevo un ratito aquí esperando y todo lo que me había mojado ya estoy completamente seco. ¿Cómo vives este regreso de los protegidos? ¿Nada que ver con cómo lo dejaste ir, no? Absolutamente nada que ver y este capítulo no tiene nada que ver tampoco con el resto de capítulos, así que tenemos muchísimas ganas de verlo porque la gente se cree que nosotros lo hemos visto, que no hemos visto absolutamente nada, venimos a verlo como el resto. Hombre, no lo habéis visto pero ya sabéis lo que pasa. Sí, pero no me acuerdo. ¿Nada? Yo leo muchas cosas en mi vida, chicos, es que yo ya no tengo edad. Mario no se acuerda de nada pero seguramente que sí que nos puede contar cuál va a ser el bombazo de esta nueva temporada. Sí, claro, te puedo contar el bombazo y te cuento la trama de antes, la de después, lo que viene y todo. Y te cuento también cómo se concina una purrusalda. No puedo contar absolutamente nada, me tiene encapado, no puedo decir nada. ¿Eso significa que te postulas para Masterchef Celebrity? Me postulo, me postulo, sí, es justo lo que yo quería decir era eso, sí. Pues bueno, aparte sí que nos puedes contar cómo estás viviendo todo este boom que está siendo la Vuelta de los Protegidos, el volver a enfrentarte a ese personaje que tantas alegrías te dio y sobre todo esa Vuelta de Alemania que nadie se lo esperaba. Sí, lo estoy viviendo con muchísimo cariño y un poco apabullado, la verdad, porque ahora soy más consciente. Antes yo era un mico y no me acordaba muy bien de lo que estaba, no veía muy bien qué es lo que estaba sucediendo y la importancia que tenía. Y ahora la verdad es que sí, que noto el cariño y noto el amor y es una sensación muy especial, la verdad. Me siento muy afortunado y esto es todo gracias a la gente que son parte de la familia de los Protegidos. Si tuvieras este superpoder en la vida real, ¿qué harías ahora mismo sin pensártelo? Con tu superpoder de la serie, claro. Ahora mismo me transformaría Luis Fernández, me ayudaría a la camiseta y entraría corriendo en la sala, eso es lo que haría. Bueno, por poder podría, ¿no? Sí, podría, sí, seguro que sí. Pues nada, Mario, cuando quieras, ya sabes, aquí tienes una redacción y un plató que te está esperando. ¿Todo para mí? ¿Todo para ti? ¿Puedo ponerme a hacer lo que quiera? ¿Me llevo solo? ¿Queréis reformar o algo? ¿Te puedes poner hasta en la cocina a practicar para el Masterchef? Perfecto, sí, lo que yo quería, gracias. Pues nada, Mario, ya te dejo que te despidas y que le digas a la gente por qué no se pueden perder estos nuevos capítulos de Los Protegidos. Si eras fan de Los Protegidos te va a encantar y si no eras fan de Los Protegidos te va a sorprender muchísimo. O sea, están todo el rato hablando de mí y no me puedo concentrar, pero quiero decir que muchas gracias por todo y que os envío un beso muy fuerte.